A veces me llevo, doy mil bolsaretas, a veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo Y no es que muera de amor 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 Mami, ya mía, lo sé Que no vives por él Que lo sabes también Cuando él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada bocón Que le desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando Una palabra en tu piel Un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme nombrarle Ay, amiga mía lo sé Y él también No sé Porque yo no vives por eso No puedo quedar en ti No sé Porque yo no vives por eso No puedo quedar en ti Amiga mía no sé Que decir ni que hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que hoy le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Y empiezas estudiando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas Es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes lo mismo Para verte feliz Aunque la pudiera avanzar en el ar Con la libertad que es lo que hay hace falta Lleinarte los bolsillos de guerras de anada De sueños e ilusiones renovadas Quiero reñadarte una poesía Tú piensas que estoy dando las dos días Y yo voy a dejar un cuento incidido Tan solo pretendiendo que cuentas conmigo a día a día Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Y yo voy a dejar un cuento incidido Tan solo pretendiendo que cuentas conmigo Por fin aprendo Toda la historia me importa porque eres mi amiga No es que muero de amor Muero de ti Muero de ti amor De amor, de ti De urgencia y miedo, de mi piel, de ti De mi alma, de ti Y de mi buque De mi soporta lo que yo soy Sin ti Lo que habete enamorado, lo que habete enamorado Sí Que te guste enamorado, lo que habete enamorado de mi Sin ti Gracias por ver el video.